¿Cómo vas a hacerte? No sé. No, bueno, a ver, yo siempre fui muy trabajadora. Tengo una energía, siempre me gastan por tener una energía bastante especial. La verdad que Cabaret es un montón. Ya estoy tan contenta que tengo la adrenalina muy arriba. Showmatch también viene como una cosa de que es un programa que tenés que tener la adrenalina muy arriba, lo cual es como que no te cansás por el caucho de tu casa, por medio cada. Creo que lo que voy a tener que retirar es durante el día, o dar esa traducción, o... o darle al escribido que me hable. Digamos, pero algo de eso va a haber. O mudarte. O mudarme. O mudarme, lo más lejos. No, bueno, pero también el pasaje eso, ¿no? Me da un poco de cansancio, por eso soy una mujer que muchas veces se une. Se une, ya que tiene un año que dice, para lo que es el más y el nivel de la televisión 3B. Me encanta ser parte de esto. La verdad que me encanta volver. Me encanta ser como algo realito. Me parece que este año lo veo contento. Es un año donde va a estar más tiempo. Vamos a hacer un año corto. Me parece que volvieron los campeones. Hay un montón de estrellas. Ahí está el bar, que está buenísimo. Ahí va a haber humor. Para viajar. Va a tener de todo. Me parece que está buenísimo. Sí. Sí. Y aparte, en un momento, se pensó que vos, no estás muy emocionada, si es en el corte de un grado. ¿Vos lo vas pasando mucho bien con su tiempo? ¿Entonces? ¿Por qué una asesoridad? ¿Va a participar? ¿Eso te gusta dejar la asesoridad? No. Yo no la paso bien cuando hay agresión a la frita. No. Pero nunca la voy a pasar bien. Yo tampoco la pasaría bien desde años en mi la asesoridad. Lo que yo creo que entendí es el juego de la prensa, de los participantes, no lo voy a entender nunca y creo que este año si volvería a pasar, si volviera a pasar, tendría como otra manera de frenar la esencia, el avance, ¿no? Es demasiado bueno el año pasado. ¿Eso es un proceso en que hay que pasar? Y me iba a decir, sí, sí voy a frenar cuando yo siento que algo viene por agresiva, como tiene el cuento, porque yo no soy una persona agresiva, porque me parece que de los medios no tenemos que bajar esa línea de presión. la gente bastante tiene con su realidad, como para que nosotros la inyectemos. Creo que tenemos que inyectarles alegría este año, inyectarles el entendimiento, pasarla bien y ahí vamos a estar todos contentos. ¿Y alguna participación especial en la apertura? La apertura no creo, porque yo la verdad que no pude hacer nada, pero seguramente en algún momento bailaré, como el año pasado que hice con Lourdes y ahí corramos y hacer la salsa de tres. ¿La salsa de tres? Ojalá está en cuidado. No. 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 No.